100 años de la abuela Almaira Lucero ¿Cómo le va? Feliz cumpleaños Gracias, muchas gracias ¿Sabe que cumple 100 años? Sí, como no, si los tengo contaditos ¿Los tengo contaditos? ¿Qué hacían sus años mozos, abuela? Los que hacían en la casa Me jubilé y después los que hacían en la casa ¿Trabajaban en el frigorífico La Morocha? Sí ¿Y qué trabajos hacían en el frigorífico La Morocha? En basar en la mercadería para la exportación Yo me jubilé al frigorífico Bueno, abuela, ¿qué es lo mejor que le ha pasado en estos 100 años? Sí, toda la vida me ha pasado cosas buenas En el trabajo, que me querían todos los chicos que trabajaban ahí Cuando me jubilé me regalaron un pergamino Con todos los chicos, hermanos Bien, abuela, ¿y cuál es el consejo que nos puede dar a nosotros Los que queremos llegar a los 100 años como usted? No sé, esas son cosas de Dios Me cuidé mucho la comida, esas comidas muy fuertes Nunca las comí Siempre comida simple Ajá, ¿como por ejemplo qué? A ver, ¿qué podríamos comer hoy así? Bifes, asado Asado Ay, cómo me gusta el asado Hace mucho que no como asado Sopa, todo el día Asado con puré Asado con puré, qué rico ¿Y quiénes lo acompañan hoy? ¿Quién me acompaña? Sí Mi hija, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene? Yo, el otro está en Buenos Aires ¿Y cuántos nietos? ¿Cuántos nietos? Dos Dos nietos, dos hijos, dos nietos ¿Y bisnietos cuántos? Cuatro Susana, ¿cómo es? Su mamá tiene 100 años, ¿cómo lo ha educado? Tiene, ha tenido una vida bastante difícil porque quedó viuda cuando nosotros éramos chicos Trabajó toda su vida y bueno, los educó muy bien porque no tengo que reclamarle nada Y es una persona muy buena, muy buena y de muy buen corazón Bueno, abuela, ¿qué es lo más lindo de la vida? La, ¿cómo? ¿Qué le diré? Esta vida que me ha dado tan buena Que no me han pasado cosas feas Siempre me ha ayudado Dios Que hermosa Que nos cumplan feliz Vamos a ver Bien, vaya Bien